Enhorabuena Deportes E iniciamos este lunes con motivación de realizar actividad deportiva Vamos a hacer Kid Boxing Y para ello nos acompaña Daniel Paravicini Profesor de Kid Boxing A quien les damos también la felicitación especial Porque hoy es su cumpleaños Muchas felicidades Un abrazo Un abrazo grupal Gracias, gracias por la invitación La verdad que estoy siempre un orgullo Una honra estar aquí con ustedes Y bueno, venimos a hacer lo que más nos gusta Que bueno, cumplir los 28 años haciendo lo que más nos gusta ¿No es cierto? Haciendo deporte Ahora si, llegó el momento de empezar a hacer Kid Boxing ¿Cuáles vendrían a ser las técnicas básicas como para que nosotros podamos implementar en nuestra realidad? Bueno, lo básico, vamos practicando Vamos calentando La guardia mientras hacemos un poco de calentamiento Viene izquierda adelante, derecha atrás ¿Ya? ¿Ya? La otra izquierda Esa Comenzamos lanzando golpes de izquierda primero Estirando el brazo En la extensión tiene que haber completamente el giro completo La otra mano me cubre la guardia Ya Siempre tenemos que estar una golpeando, la otra cubriéndome la guardia Vamos con la derecha Vista el frente Y hacemos completamente el giro Fíjense como gira la cadera Por completo Entonces doy más profundidad a mi golpe Ahora hay muchas personas que han iniciado a realizar Kid Boxing porque es un buen ejercicio de cardio con el que se realiza Así es A nivel corporal también se puede quemar bastante grasa ¿Hay algunos ejercicios que estén enfocados como para que nosotros podamos realizarlos? Hoy día, anteriormente hemos visto más técnicas, hoy día vamos a trabajar un poco de técnica Pero vamos a mostrar que no solamente es aprender a golpear y es para pelear Al contrario, mucha gente también deja de practicar o no llega a este deporte Porque dice no, yo voy a llegar y me van a hacer pelear Y ese no es el fin El fin es que podamos entrenar, ponernos en forma, mejorar nuestra autoestima, mejorar nuestro cuerpo Entonces hoy vamos a hacer un pequeño circuito físico, ejercicios funcionales Combinado con la técnica Entonces vamos a mostrar un Kid Boxing más recreativo Si así lo podemos ver para la gente que no le interesa la competencia Pero que sí quiere estar bien haciendo este deporte Aquí tenés tres por si acaso, ¿no? Bien Ya, ¿cómo sería? Vamos a empezar entonces, vamos a mostrar un ejercicio básico Ustedes lo van a trabajar juntas, que están con los guantes Vamos a ponernos frente a frente Vamos a utilizar los guantes como estuvo, va a poner fuerte la mano Y vamos a hacer unos cuatro y cambiamos Un burpee que no va completo Extendemos, volvemos y voy a alargar cuatro golpes Cuatro y voy al suelo Cuatro veces yo hago Cuatro veces, pero tiene que ser algo Bien explosivo Esa es la idea Mientras Vamos Romino Ximena Vamos a trabajar Un poco Un poco de pierna con ella Sentadillas Y Vamos Romino Otra vez Sentadillas Patadas Y vamos a ir cambiando Vamos Romino Mateo Me toca la otra Me toca la otra Me toca No, los cuatro Vamos Le toca a Yubinka Vamos Yubinka Me quiera pegar Romino Vamos, vamos Rápido, rápido Vamos, más rápido Más rápido Pateo, tiene que ser algo de alta intensidad Me encanta Todo el tiempo Me encanta El inicio para empezar el calentamiento Ya hemos hecho el calentamiento previo Vamos, vamos Estamos ya Otra vez Entonces Seguimos La sentadilla Muy bien Muy bien Acordamos la patada Con toda la tibia Ya No metemos el pie Muy bien Girando el pie de apoyo Es, como le digo Es un deporte muy Muy bonito Parece que Romino Se está desquitando con alguien Vamos a sacar Y que te pone bien físicamente Y ahora Cambiamos chicas Cambiamos Viene una a patear conmigo también Ah, ya Ya, vamos Usted hace lo mismo con ella ¿Quién viene y patea? Ya Vamos, yo vi Te toca Y ahora ¿Qué partes del cuerpo son las que Se involucran dentro de este ejercicio? Ay, me cansé Lo que estábamos haciendo ahorita El burpee es un ejercicio completísimo Ya Entonces trabajamos Todo el tren superior Medio e inferior Piernas, hombros, brazos, abdomen Y el golpeo No es que obviamente cuando uno golpea Tiene que tensionar el cuerpo Tensiona el abdomen Entonces estamos hablando De un ejercicio íntegro, completo A ver, le voy a prestar mis guantes A mi menita Préstele los guantes Perfecto ¿Y desde qué edad podemos estar practicando este deporte de química? Yo, la verdad que recomiendo A partir de los 7, 8 años Ya que es un deporte de contacto No deja de ser un deporte, el otro lado Un deporte de contacto Entonces a los 7 años ya los niños o niñas ya están más despiertos ¿No? Entonces ya pueden asimilar mucho más el trabajo ¿Y hasta qué edad? O sea, es Yo Yo tengo alumnos, tengo alumnos, tengo personas de 75 años que siguen entrenando ¿Y alrededor de cuántas alumnas tiene más o menos? Artísimas ahorita La verdad que sí Siempre se va escalando, ¿no es cierto? Porque uno inicia con un nivel básico Así es Hasta llegar a ser maestro ¿Cómo consiste este entrenamiento? Justamente la disciplina que trae este deporte Lo medimos por cintas Son 7 cintas, las cuales la primera es celeste La segunda es amarilla, naranja, verde, azul, marrón y negro Entonces ya llegas a negro y ya tenés Ya no hay otro nivel No, van subiendo lo más, pero ya es Bueno Negra tienes A ver, enséñeme A patear Subimos la pierna Pateamos y giramos el pie de apoyo Vamos, Jimé, vamos Ah, tiene fuerza, tiene fuerza Vamos Una sentadilla Ya, sentadilla Y pateo Se cansó Jiménez Muy bien Sentadilla y pateo Al otro lado Usted me decía que hay que patear con la parte de la canilla Con la canilla la tibia Entonces Es para que podamos impactar bien A ver Ya, vamos a ver si tengo fuerza en la izquierda Vamos, vamos Vamos, patear la pelota Estire bien la pierna Ya la vamos a cansar y no voy al gimnasio Tengo el caño Será que levantan bien la pierna Ya Voy a hacerla patear a las tres ahora Ya Dónde me pago, dónde me acomodo Ni la levantan la pierna, ¿no? Voy a pedirle ahora patadas medias a todas Para ir terminando Vamos, lo mismo, la patada al medio Muy bien Hay fuerza aquí Ella también Casi me patea Es que es muy larga mi pierna Suba la rodilla Suba la rodilla Bien, vamos otra vez Ahora que venga Alan A ver Alan, por favor Venga, venga Cuidado el pantalón Será que le vamos a poner patada baja nomás a Alan Alan, cuidado la cadera, por favor La rodilla A mi edad, en el asilo hacemos gimnasia Ahí, así Mirando el pie de apoyo, metiendo bien la pierna Cuidado, cuidado Yubinga Ahí, pero con fuerza Bueno, aquí otra técnica podemos aprender Los rodillazos Los rodillazos que ya vienen incluidos dentro del kickboxing De la modalidad K1 Thai Boxing Entonces vamos a hacer un trabajo básico Guardia, posición de combate Hacemos tres golpes al aire Recto, recto y gancho Recto, izquierdo Recto Al aire Derecho, gancho Dos, tres Y rodilla Pum Voy adentro, otra vez Ya Un, dos, tres Rodilla y pateo Ya Ya tenemos una combinación básica Entonces vamos Un, dos, tres Rodilla Ay, le peleé una No contó, vamos Un, dos, tres Rodilla Y pateo No puede patear bajo ella No puede patear bajo Es que soy muy alta A ver A ver Bueno, aquí ¿Cómo no? Rodilla Es que se lo pateo Rodilla Ahí Patada baja Esa Patada baja Bueno, me encanta Mientras Yubinga va practicando También Y yo me quedo por acá Le agradecemos Daniel Por acompañarnos Muy bien Una más Para realizar Kid Boxing Y con esto cerramos Nuestro sector de deporte Gracias 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 Nos vemos Deportes Enhorabuena